Y bueno, este es un evento que viene a Río Cuarto a partir de las gestiones que se realizan de la Mesa Sectorial TIC y que tiene como fundamental la acción, en este caso particular, el de acá a Río Cuarto, en ver de qué manera el impacto de las TIC en el desarrollo del territorio y cómo el Estado, la Universidad y el sector productivo, a través de la unión de clúster y en polos, pueden hacer para que esto sea una realidad. Y también tiene un objetivo central que es empezar a definir claramente un parque científico-tecnológico para la ciudad y para la región. Y bueno, esperemos que esto se pueda cumplir, porque vienen funcionarios del orden nacional, de provincial y bueno, el municipio de Río Cuarto, el de Olver y el de La Jiguera. ¿Y qué estructura tendrá? ¿Qué días se estará desarrollando? Mira, va a ser, está planteado para el día 16, ahí es la cuestión más genérica, desde el ámbito político sobre todo, con conferencias magistrales que va a haber ahí, sobre todo una particular que tiene que ver con el entorno Río Cuarto, cuál es el entorno que tenemos actualmente y hacia dónde estamos yendo. Y un segundo día donde está más dedicado a los polos y clústeres y a los desarrollos que tienen cada uno en los distintos puntos del país. Así que bueno, la intención particular va a estar centrada casi en el día 16, para nosotros como universidad, y ver desde la universidad cómo podemos aportar ese desarrollo del territorio a través de nuestros graduados, de las transferencias, de nuestras acciones en investigación y en extensión. Y bueno, muy interesados para que esto se concrete.